Por David Ruiz. Cambios naturales, ¿no? Sí, sí. Cambia también el rayo. Nakai. Nakai. Que debuta. Es que los conocemos todos. Que debuta con el rayo Majadahonda. Muy buena pretemporada. Uno de los goles de la pretemporada. Y luego tuvo un tiro al palo en otro encuentro tremendo. El último, frente a Unionistas. Correcto. Había sido otro golazo. Saluta Nico Paz. ¿Y Gonzalo ha cambiado de banda o es momentáneo? Ha cambiado Peter por la derecha. Peter saque así. Y la zona de Palacios la ocupa Gonzalo. Juega por la izquierda también Marcus. Que viene por este costado. Marcus en la diagonal. Intenta meterse en Callejo. Fácil. Y es lo que está haciendo también el Castilla. Trabajando todos. Que pones el mono de trabajo. Recuperando. Otra vez Nico. La quería ganar de nuevo Gonzalo García. Se hace con ella Raúl Asensio. Buena anticipación. Jacobo. Que prolonga. Por cierto, Jacobo todavía en edad juvenil. Sí, sí. Jacobo, sí. Porque la temporada pasada estuvo con el equipo de Álvaro Arbeloa. Pero era juvenil de segundo año. Fíjate. Pinta muy bien Cabrera. Es un optimista. Te sale una sonrisita cuando dices todo esto porque pinta bien. ¡Ojo! El remate directamente fuera. Lleguen poco. Tienen en pocas ocasiones. Esboza una sonrisa en la cara de Cabrera cuando hablamos de esto. ¡Ojo la prolongación! Noel para Gonzalo. Noel, Noel, Noel en el mano a mano. Noel se va a quedar sin campo, Noel. La tuvo, la tuvo el cuarto. ¡Qué prolongación de Gonzalo! ¡Magnífico, Gonzalo! Como fue... Mira, mira. Mira, otra variante. Fútbol directo ahí. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Gonzalo! ¡Qué bien, Gonzalo! Le deja mano a mano. Arnedo. ¡Llegué! 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 Entre líneas, Nakai. Recibiendo y abriendo rápidamente. Oiga, por dentro. La presión. Nakai juega de primera. Se ofrece de nuevo. Toco y me muevo. Demasiado largo. Ese balón se esforzó por llegar y llegó. Raúl Asencio. Pues está multiplicando el portero ahora, ¿eh? El partido es de goleada grande, ¿eh? Ahora mismo la segunda parte es una detrás de otra, ¿eh? Y cómo se iba Gonzalo, ¿eh? Si no le agarran, se va él solo hacia la portería. Luego Víctor quiso hacer una jugada como el fútbol sale. Acariciarla con la derecha para luego definir con la izquierda, pero ahí estuvo el portero del Raúl de Majadahonda. Estuvo bien. Que para los dos influye, pero el campo de Viveiro no estaba del todo bien. También es cierto. Pero para todos, influía también para el Lugo, lógicamente. Y que es un equipo que acaba de descender de segunda división, también, lógicamente. Y que si ese... Ya... El árbitro que mira el cronómetro, ya está aquí. Se acabó. Final del partido, final de la pretemporada para el Real Madrid-Castilla. Ya...